Está preguntando en Eduardo y me puede ir para Comayagua, no, y me puedo ir para La Paz, no, y puedo irme ahorita para La Esperanza, no, y puedo irme ahorita para Choluteca, no, 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 no están oyendo hombre, y me puedo ir Don Eduardo para la Keny de ahorita, no, puedo pasar por Miraflores, no, puedo pasar por donde, puedo irme para Colón, para Tocoa, para Don Aguera, no, puedo pasar por Lato, puedo pasar por Lato, no, puedo ir a La Ceiba, No, todas las calles están tomadas hombre, se va por Avion Valles, a serio hombre, sea serio, acomódese, acomódese, eso es otra cosa, mire, la gente, la gente, la gente, Don Eduardo me puede ir para Santa Bárbara, y no está viendo el cachimbeo que hay pues, Pablo y Don Eduardo, puedo avanzar un trayecto, pero de ahí no llega, va a quedar estancado, va a quedar estancado, y es lo que hay que decirle a la gente, no, no hay paso, entienda, señor Eduardo Maldonado, tienen que resolver esta papada, ya, no hay paso, no hay paso, no hay paso, no hay paso, y la gente tiene que entender. Y nos envían un video también, Don Eduardo y Pablo, de un menor que supuestamente fue atropellado y en el sector de los profesores. Por ahora le digo a la gente, a la gente también, hay que decirle a la gente, no provoque.